Música Este esfuerzo lo hacemos en conjunto como comunidad educativa, ministerio, secretarios, rectores, maestros, padres de familia. Estamos avanzando en la presencialidad. Estamos haciendo con nuestros directivos docentes inversiones con los recursos FOSE, inversiones con los recursos propios de la administración municipal en materiales de bioseguridad e inversiones también con los recursos FOME que ha otorgado el gobierno nacional. Estamos avanzando y estamos haciendo posible el retorno a la presencialidad. Es algo muy importante y fundamental para nosotros los estudiantes. Porque puedo ver a mis compañeras, puedo estudiar al mismo tiempo, puedo volver a mi escuela. ¡Gracias! ¡Gracias!